bueno queridos amigos hemos regresado una vez más como siempre aquí mostrándoles ya me iba a caer amigos hay disculpen porque se movió el teléfono pero me repague un resbalón como dijo que el señor va verdad aquí nos encontramos con estas bellas chicas lo que es evelyn y yanira las chicas como le dicen eso voy con janira le voy a hacer una pregunta está usted casada comprometida ni novio nada vaya ya escucharon amigos soltera y sin compromiso niña yanira bueno ahora vos voy con contigo evelyn cómo te sentís bien bien así te veo te veo bien relajada tu cabello suelto bien relajada está haciendo calor no está haciendo si yo ya me voy a tirar a la posa también ustedes no porque ustedes ya se dieron el chapuzón ahí en la posa te puedo hacer una pregunta vaya ahí va estás casada no dice evelyn qué es lo que más te gusta hacer como qué te gusta el deporte no me encanta qué es lo que más te gusta no sé este ir a jugar pelota en el campo o sea que todas las tardes allá tengo que estar en el campo o sea que te gusta el fútbol te encanta el fútbol muy bien eso es bueno el deporte es muy importante porque te mantiene activa te mantiene siempre más saludable te mantiene en forma no sé yo me acuerdo el otro día te acordás de que el vídeo cuando vinieron aquellos muchachos que le diste aquel aquella patada a la pelota que este el chino salió haciéndole así como que arrancándole las uñas y las pelotas te acordás ¿verdad? sí me dolió y después andabas aquel gran dolor en el dedo ajá además del fútbol ¿qué más te gusta hacer? el verde ¿cocinar te gusta? ¿te encanta la cocina? sí lo que no me gusta es tortear tortear no mucho ajá pero siempre lo hago ¿verdad? porque como decimos no hay idiota hay que hacerlo pues sí ajá vaya voy con Yanira ¿qué le gusta hacer a usted niña Yanira? de todo un poco ¿como qué? por ejemplo miren mi querida gente que yo sé que me voy a ver y saluditos a todos en este día a las tonititos un abrazo fuerte a distancia yo sé que todos nuestros amigos nos van a ver y aún los que no se han suscrito les hacemos la porción de invitación a que se suscriban a nuestro canal El Salvador Crece Sb para ver a estas hermosuras ahí las chicas 4 las bellezas que tenemos acá en El Salvador y lo más importante que las tenemos acá en nuestro canal que es El Salvador Crece Sb amigos ahí está de verdad la gente se bañaba y cuando hace como 8 meses ¿verdad? ah sí ajá le voy a hacer una pregunta dígame allí con su permiso no le doy mi consentimiento vaya ¿qué es lo que más le gusta hacer a usted? a mí me gusta hacer venerme a relajarme aquí al río de El Salvador aquí aunque ando batallando con las piedritas pero aquí andamos es comprendible porque usted no está acostumbrado a andar en estos pedreros eso lo sabemos pero mira mi gente que rico es andar aquí bien relajado eh la verdad que el agua le de como terapia ¿verdad? en el cuerpo a uno es bueno nadar porque el agua le da si sientes dolencias ajá si sentías alguna dolencia en tu cuerpo y te venís a meter al agua el agua te relaja te da masajes ajá te da como terapia a veces venía a meter que traía dolor de cabeza liberita ¿verdad? se le quitó se le quitó el dolor se le quitó el dolor no es no hombre aquí en lo que es la naturaleza se le van las penas como decimos de las preocupaciones también esperamos a algún suscriptor que nos quiera visitar nos vamos a traer a este río a relajarse que aquí pues obvio lo vamos a acompañar las 4x4 y si les gusta amigos este video de acerca de lo que más les gusta a las chicas dejen su like, compartan y comenten dejen su like por ahí comenten acerca de si quieren saber más sobre las chicas coméntenos por ahí vamos a hacer un comentario bueno voy con Yanira ¿le gusta cocinar Yanira? obvio es lo que hago cocino lavos tortellos jalo agua el trabajo que me toqué es de hacer muy bien eso es bonito para cualquier suscriptor verdad que se pregunte bueno por esa muchacha le gustará cocinar así es quiero que sepan amigos que estas chicas son todo terreno les encanta cocinar de todo así es de que nada aquí están las chicas verdad es primera vez que las entrevisto así ya les vamos a ir sacando más cositas por ahí a las chicas de lo que sobre lo que quieran saber todos ustedes queridos amigos suscriptores comenten comenten ajá correcto comenten acerca de las chicas ajá exacto aquí le estamos haciendo unas tomas desde arriba para que aprecien bien a las chicas es un drone si es un drone es un drone es el drone de los brazos verdad muy bien y también verdad Evelyn que sos buena para hacer pizza también ajá bueno a mi me gusta la que yo hago y la que se compra en cada sucia no se la siento como reseca y este muy horita es que vos es que tu la haces a pues con puros ingredientes recién preparados sí porque me acuerdo la otra vez que hiciste allá donde mi hermana no hombre quedó bien ricas a pizza sí ajá así es yo tal vez en mi gente hago pizza para vender en la paz ah ya escucharon amigos cualquier pedido verdad por ahí les vamos a dejar el whatsapp para que puedan hacer su pedido dice Evelyn que hoy para en diciembre va a hacer pizza en su casa también les vamos a tener los ricos panes con pollo panes con pollo que delicia amigos ya escucharon para cualquier pedido verdad bueno les vamos a dejar el whatsapp que es el bueno para las personas que están fuera del salvador también no se les olvide que ya tenemos activo nuestro super chat es el signo de más si quieren hacer una colaboracioncita ahí pues ahí lo pueden dejar luego el 011 503 y el teléfono es el whatsapp el 7366 1829 así es verdad para que se comuniquen con nosotros por ahí para cualquier duda verdad por ejemplo quieren hacer una pizza y no saben cómo verdad en casita se comunican con nosotros por aquí les pasamos a Evelyn les pasamos por ahí a Evelyn y ella les da la receta detalle para que ustedes también la puedan fabricar o hacer en casa así es ajá queridos amigos suscríbanse a nuestro canal que ahí se van a llevar muchas sorpresas así es queridos amigos sí tiene muy buen contenido nuestro canal ajá y por acá tenemos la señorita que está disfrutando del río ella pues no está acostumbrada a estas a estos lugares verdad ah no pero como me quise venir a visitar a mis amigos del salvador crece correcto ella es una fiel suscriptora ella dice que está feliz de estar con ti ajá y como dijo aquel señor va que con este frío ni calor se siente porque está en el agua ajá mirela 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 se está echando un jejeje ajá ajá sí es una fiel suscriptora que por ejemplo ay dios ha ayudado también ha colaborado mucho en nuestro canal ella hasta ahí pues me está dando el tweet saluditos a ella mi hermanita Beatriz a ver pónganse de pie chicas pónganse de pie esa roca le voy a hacer unas unas tomas ahí verdad así pónganse de perfilito dijo aquel así de ladito así ponete así como está niayani ahí está muy bien una vuelta para nuestros suscriptores las dos chicas una vuelta sexy una vuelta así bien sexy las dos chicas quiero verlas bueno nuestros amigos suscriptores quieren verlas yo sé que quieren verlas verdad así bien bien sexy correcto exacto para eso está el salvador crece sb para complacer a nuestros suscriptores y suscriptoras así es de que vamos a ver estas bellas chicas porque como pueden ver les vamos a hacer una toma así cerca vean nada más el rostro de Evelyn mirenla al natural ella sin maquillaje sin nada es hermosa natural vean niña yanira también y la siguiente señorita que está por acá a ver miren bella natural también así es de que esta belleza la van a seguir viendo por acá en lo que es nuestro contenido que han tenido y las vueltas sexys no no pero así con no sé cómo es que mi tía no me enseña ya ni enseñale y trate ustedes si miren deleiten a nuestros suscriptores yo quiero que los deleiten así es a nuestros suscriptores y suscriptoras miren nada más como le jondea el cabello a las chicas ajá mojado vaya Evelyn toma copia es que mi tía mía si tía mía vos haces como vos como vos te nazca como dicen como vos como me nazca ajá no 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 así bien sexy vaya pues la pena háganmela a un lado chicas porque aquí estamos entre nosotros mismos ahí está muy bien así así ajá se puede si se puede a ver a ver cómo es cómo era la pata dices eso así bien sexy y falta la otra 4x4 también falta la otra 4x4 que esperamos que pronto se incorpore nuevamente bueno amigos ha sido un gusto haberlos acompañado nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima bendiciones